Hola amigos, bienvenidos al evento del día de hoy preparado por LECcomputación. Bien, entonces bienvenidos a este proceso de autonominación para la corte 2021-2022 como en este caso Microsoft Innovate Educator Expert, ¿verdad? Que es lo que, pues en este caso vamos a estar realizando. El proceso, pues tenía ciertas recomendaciones y una de ellas era justamente tener completo un documento de Word que nos va a permitir, pues tener ya así como que algo preparado para ir realizando durante la nominación. La nominación, de hecho, no es necesario que yo la termine durante una hora, que más o menos sería el tiempo que me llevaría cuando yo ya tengo todo listo. Puedo dejarla hasta, pues, cierto punto y darle continuidad. Lo ideal sí es que para el 30 de junio yo debería de tener ya mi nominación completa. Es decir, todos los aspectos y todas las preguntas que se me hacen en ese formulario que vamos a ver ahorita ya completas, porque en la primera semana de julio va a haber una primera revisión de todas estas propuestas, de estas solicitudes, ¿verdad? De denominación como mi expert, el comité que está integrado por diferentes personas de Microsoft Educación, digamos que está dividido en seis regiones, cinco regiones que pertenecen a cada uno de los continentes. América sí está dividido en dos regiones, está, digamos, la región anglosajona, que corresponde a la parte de Estados Unidos y Canadá, y la región de Latinoamérica y el Caribe, que sería la región desde México hasta Argentina, y todos los países de habla hispana, principalmente del Caribe, de todo este lado del continente, ¿verdad? Hay ciertas características que pueden variar o preguntas que pueden variar de acuerdo a la región, pero la mayoría son estandarizadas. Una de las sugerencias que sí se hizo mucho hincapié, sobre todo en la convocatoria que se hizo en el Club MIE España, fue que a pesar, fíjense bien, a pesar de que nosotros estamos en una región de habla hispana, o en el Club MIE España, o en el Club MIE España, que podríamos decir que corresponde a una región Europa, y que debería de estar como que más abierta a algunas cuestiones, independientemente del idioma que se habla en cada país de los docentes que se van a autonominar, esta nominación debe de hacerse en inglés. Es decir, las preguntas abiertas, donde nos dicen que tenemos que completar un párrafo que tenga no menos de 500, en este caso, palabras, debo de hacerlo en inglés, ¿verdad? Si esto no sucede, digamos que de repente no nos van a tomar muy en cuenta. Entonces, por eso era importante preparar este formulario, que me permita contestar todas esas preguntas. Yo aquí tengo ya algunas en un color resaltado, ¿verdad? Para tenerlas listas, y de repente por ahí se me olvida algo. Importante, y quiero que vean esto, las redes sociales, ¿sí? Yo tengo que tener presente, y es algo que también se hizo mucho hincapié en esa convocatoria de España, tener mi cuenta de Twitter activa, de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, vean, incluso de TikTok, yo no, pues era muy desafín a este tipo de red, igual ahora se le puede dar un carácter más educativo, entonces, pues está también la de TikTok, tener un canal de YouTube abierto, y que esté activo. Si de repente me gusta la parte del blog, pues también tener un blog creado. De hecho, el blog lo podrían crear en una cuenta de Gmail, porque en este caso, blogger es muy noble para este tipo de cosas, o si no, hacen su blog en Sway, ¿verdad? Porque dentro de Sway también se puede crear muy bien un blog. Y si tienen otro tipo de red, pues también, en este caso, incluirla. Por ahí hay una pregunta en particular que se hace de cuántos seguidores tienes en Twitter, pues yo realmente no tengo muchos, la mayoría tienen que ver directamente con docencia, porque casi que lo que publico son cuestiones puramente educativas. Entonces, es muy raro que me vaya a seguir alguien que no tenga algún tipo de vinculación con educación. Y luego, pues una serie de preguntas que se hacen. Yo acá no las marqué todas, porque de hecho sí sé que voy a contestar. Ustedes, si no están seguros, pues van ahí como que haciendo ese chequecito de qué cosas o a qué comunidades sí pertenecen y a qué comunidades no, si son embajadores de alguna otra comunidad o si han obtenido algún tipo de reconocimiento de otras comunidades. Vean, incluso, si incluyen, si yo tengo el certificado como entrenador de Google, ¿verdad? Porque también Google tiene cierto proceso de capacitación en las herramientas que ellos tienen. Si soy un educador certificado de ISTE, que en este caso es el Instituto Internacional de Tecnología Educativa, está la parte del certificado de National Geographic, si yo he participado en alguno de estos eventos, pues también podría checar por ahí que tengo este certificado, ¿verdad? Y en general, todo lo que tiene que ver con aspectos puramente relacionados con sus perfiles. Luego viene toda la parte que es puntuada por máquina y aquí nos explicaban. Esta revisión de esta sección no la hace el comité, sino lo hace en este caso, pensemos en esa inteligencia artificial que está implementada y que de acuerdo a lo que yo responda, pues me van a puntuar, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tengo que tener preparado por acá. ¿Qué otra cosa? Toda esa fase 2, repito, no son miembros de este comité quienes van a calificar, sino es esta inteligencia artificial que automáticamente se va a encargar. Y pensemos que el formulario no es que realmente sea inteligencia artificial, sino que es un formulario que ya está preformateado para cierto tipo de respuestas y de acuerdo a la respuesta que yo le indique, pues me va a puntuar. Hay una última y esta sí va a ser bien importante, ¿verdad? De repente ahí se pueden capturar la pantalla en este momento. Y esta es para validar que ustedes realmente saben utilizar Microsoft Teams. Yo sé que muchos de los que están presentes en este momento posiblemente no tengan todavía la experiencia completa del uso de la herramienta. Pero esta es una bien, bien particular, incluso por eso tiene ese asterisco, que es cuál es el orden correcto de cómo crear salas. En este caso no son las salas de descanso, sino los subgrupos. Nosotros en la traducción que tenemos de Microsoft Teams, tenemos esa opción, ¿verdad? De crear subsalas o subgrupos cuando hacemos una convocatoria a reunión. Y este es el orden correcto que yo debo de tomar, ¿verdad? Por eso la pregunta dice, ¿cuál es el orden correcto de cómo crear las salas de descanso en Microsoft Teams? Y dice, este no es el orden correcto. Es decir, cualquiera podría pensar, ah, ese es el orden correcto y es 1, 2, 3, 4, 5, porque ha sucedido, ¿verdad? Pero no, yo tengo que colocar realmente en ese espacio el orden en que yo debo de crear esas salas de Microsoft Teams. Lo primero, ¿verdad? Iniciar la aplicación de escritorio de Microsoft Teams no es necesario. De hecho, lo puedo hacer en nube, pero sí tengo que estar dentro de Microsoft Teams. El segundo paso es seleccionar el calendario, crear una nueva reunión. El tercer paso, elegir un canal para reunirse o agregar los alumnos a los que se desea asistir. Se recuerda que muchos de ustedes que ya trabajan en la herramienta crearon sus equipos en Teams y cada equipo tiene un canal general. Entonces, importante que cuando yo creo la reunión, llamo al canal general del equipo que va a participar, ¿verdad? Para no estarlos uniendo uno por uno, ¿sí? De eso se trata. En el paso número cuatro, bueno, ya creada la reunión, es unirme a la reunión. Entonces, ya dentro de la reunión tengo que ubicar el ícono que dice seleccione salas de descanso, o en este caso, la creación de las subsalas, que es un iconito que aparece cuando yo estoy ya dentro de la reunión. De hecho, me voy a mover hacia ahí, que es este de acá. Vamos a aprovechar a admitir aquí a alguien más, que es este ícono de acá. O sea, vean, salas para sesión de subgrupo. Nosotros, pues, nos aparece diferente, por decirlo así, ¿verdad? De la traducción. Entonces, ese sería el siguiente paso. Ya cuando yo estoy dentro de la reunión, o aún no estando nadie unido, yo puedo de una vez dejar preparado esto. Entonces, le doy a ese ícono y ahí vienen los siguientes pasos, que son los que se describen acá. Ya que le di a ese ícono, el paso seis sería elija cuántas habitaciones le gustaría crear, porque de hecho ese es el siguiente paso. Vean, aquí me dice salas. Seleccione el número de salas que quiero crear. Y entonces, pues, yo ya ahí elijo si una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, dependiendo de cuántas quiera generar. El paso siete es elija de forma automática, si va a ser automático o manual. Entonces, ese sería el siguiente paso. Si yo lo dejo automático o voy a elegir manualmente, ¿quiénes van a integrar esa sala? Por lo general y por facilidad, yo le digo automáticamente y que se encargue Teams de agarrar al azar e integrarme a los participantes de cada subsala. Y el paso ocho, que sería el último, es seleccionar crear habitaciones, que es acá, ¿verdad? Ya cuando he elegido cuál es el modelo en que se van a integrar los grupos, le doy a crear habitaciones y estas se generan. No lo voy a hacer en este momento. Entonces, importante, esa sería la secuencia que yo debo de colocar ahí en ese proceso de creación de las salas. En la fase tres, que es justamente esas preguntas de respuesta larga, donde idealmente yo tenga que describir lo que me piden con un mínimo de 500 caracteres. Ya estaba hablando antes de 500 palabras. No, son 500 caracteres. Ese es lo mínimo que puede tener, sin incluir espacios, ¿verdad? Entonces, es importante que yo también tome muy en cuenta eso. Y la primera pregunta que nos van a lanzar es esta. ¿Fue experto MIE en la Corte 2020-2021? Si yo contesto que sí, ¿verdad? Me dice, en caso afirmativo, describa cómo contribuyó a la comunidad de expertos de MIE para apoyar a otros expertos de, en este caso, MIE. Yo soy un expert, ¿sí? Yo soy un MIE expert. ¿Qué he hecho para aquellos que todavía no son MIE expert, pero que ya son parte del Centro de Educadores de Microsoft y se han convertido en Microsoft Innovate Educator? No son expert, pero ya son MIE. O ayudar al crecimiento de otros colegas. En mi caso, yo lo tengo que describir a nivel de docentes porque no tengo, en este caso, acceso a grupos de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y esto para, si no son totalmente bilingües, esta parte de describirlo, fue que yo inserté aquí una tablita, ¿verdad? De dos celdas, coloqué en español, ¿sí? Entonces, ustedes pueden seleccionar luego esa descripción en español. Se van a, puede ser el traductor de Google, que lo hace bastante bien. Igual después hay que revisar un poquito la redacción. Pegan esa descripción que ustedes han realizado. Copian, ¿sí? Al portapapeles esa traducción. Si les parece que está bastante bien. Y la pegan en la celda de abajo. Así, de tal manera que ahorita que se inicie o que yo inicie ese proceso de autonominación, lo que voy a pegar es estas respuestas en inglés, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que ustedes tendrían que realizar, ¿verdad? Acá siempre todas nos dicen que el mínimo son 500 caracteres, el máximo 2,000 caracteres, que incluso se corta. Yo hice una prueba por ahí de un texto que pasaba de los 2,000 caracteres y sí, se cortó, ¿verdad? Porque el campo que se está utilizando es el campo de respuesta larga, pero solo me deja los 500 caracteres, perdón, los 2,000 caracteres exactos. ¿Ya? Entonces, esa sería la última parte. Aquí hay algunas cosas que yo no he completado porque estoy analizando bien qué voy a responder. Luego, hay algunos cursos que se han sugerido por parte de Microsoft y estos cursos son para demostrar que yo he crecido dentro del Centro de Educadores de Microsoft, pero adicionalmente, tengo ya las insignias ganadas. Y el primero es la Academia de Profesores de Office 365. De hecho, muchos de ustedes que son clientes nuestros del proyecto de integración tecnológica, desde el inicio de ese proceso de profesionalización docente que hemos tenido con ustedes, les he sugerido justamente estos enlaces. Claro, Microsoft año con año o cada cierto tiempo va actualizando estas rutas de aprendizaje, pero ustedes se van a sorprender. Por ejemplo, yo voy a obtener el vínculo de acá. Copiar ese hipervínculo. Me voy a mover hacia el Centro de Educadores de Microsoft y, por ejemplo, lo voy a pegar ahí. A mí me dice que la ruta ya está completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya hice todos estos cursos, ¿verdad? En diferentes periodos del año. De hecho, esta ruta, cuando recién se lanzó, no tenía todo este conjunto de insignias. ¿Sí? Era un poquito más pequeño la ruta. Sin embargo, durante... Porque esta ruta se lanzó en el año a finales del 2018. Se ha venido actualizando. Y la última actualización que fue... Aquí la fecha está al revés. Realmente es 2 de julio. No 7 de febrero. ¿Verdad? Lo que se hizo fue una actualización. Y en esa actualización, pues, incluyeron más cursos. Algunos totalmente nuevos. Y otros que, digamos, que estaban dispersos y ahora forman parte de. Así que, esa primera ruta que ustedes podrían tomar, que es esta. No se sorprendan si en un momento dado ya ganaron algunas de esas insignias. Porque posiblemente, cuando ustedes tomaron ese primer curso de Microsoft 365 de la Academia de Formadores, y lo completaron, pues, ya habían ganado estas insignias. Y serán unos cuantos los que les van a hacer falta. Por ejemplo, en mi caso, este de Flipgrid. Vamos a... Voy a obtener nuevamente el hipervínculo. Si yo lo coloco por acá, que es el más reciente, digamos, que su fecha de publicación fue ahora el 21 de mayo. Como en Estados Unidos, ¿verdad? Va primero mes y luego día. Entonces, fue el 21 de mayo. Yo no lo tengo, ¿sí? De esos tres de Flipgrid que se recomiendan, yo todavía no he hecho este curso. Y, de hecho, estos cursos son independientes. Todavía no forman parte de una ruta. En un momento dado, Microsoft revisa que tienen cierta concatenación y los pueden convertir en una ruta. Verdad, eso puede suceder. Luego, entre algunos que son opcionales, muchos de estos que están por acá, no son directamente cursos dentro del Centro de Educadores de Microsoft, sino material informativo dentro de Microsoft Learn, o dentro de sitios específicos de Microsoft para que yo conozca acerca de todas las herramientas que Microsoft tiene, no solo para empresas, sino también para educación. En el tema de Minecraft, por ejemplo, está la Academia de Profesores. Este es una opcional, pero que sí, en un momento dado, pues habrá que realizarla. Si yo ingreso ese código, esta es una ruta. Vean. Y de la ruta, yo ya completé algunos, pero han aparecido nuevos. Dos, miren, por ejemplo, acá este, a mí me faltan dos, sí, de la ruta completa que hace un año, cuando tenía en este caso esa vigencia. Vamos a ver, de hecho, esta no he revisado. Sí, esta se recién se actualizó, verdad, y fue el 3 de junio. Es relativamente reciente, repito, en Estados Unidos se maneja primero el mes y luego el día. Y acá ahora aparece que tengo que tomar estos otros dos cursos, verdad, que es Minecraft, aplicar y enriquecer química. De hecho, este curso fue trasladado de la comunidad o del centro de educadores de Minecraft, verdad, hacia la comunidad o en este caso el Microsoft Educator Center. Y este otro, que también pertenecía a la parte de Minecraft, de education.minecraft.org, porque ese es el sitio correcto y ahora forma parte de, verdad. Entonces, es posible que a ustedes les aparezca igual, si tomaron alguno de los cursos que antes estaban dispersos, ya ha ganado, pero luego los que están pendientes. Lo mismo me sucedería si entro aquí a la academia de codificación. Voy a pegar por acá. Y vamos a ver qué sorpresa me tiene este lado. Vean. Nuevamente por acá. Y aquí me falta más, ¿sí? Hasta el año pasado todavía yo era reconocido como mentor Minecraft. Sigo teniendo la insignia del lado de education.minecraft.org, porque ahí ya completé ciertos cursos, pero acá todavía no, verdad. Entonces, este es algo pendiente que sí o sí, aprovechando que va a haber este descansito de fin de año, voy a realizar para obtener también esa ruta completa. Esta sí es un poco más larga. Noten que son de una hora aproximadamente cada curso. Algunos se extienden, algunos son más cortos. Y eso dependerá también mucho de qué tanto yo haya utilizado la herramienta, ¿verdad? Porque si realmente yo he utilizado la herramienta de Minecraft, pues me va a ser fácil poder avanzar. Y si no, pues me tengo que ir más lento. Entonces, estas son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas de formación. Aproximadamente. ¿Verdad? Y que digamos que esas son de las opcionales. Luego, el que sí es sí o sí obligatorio, que hay que hacer también es este, que es el que tiene que ver con el diseño de aprendizaje del siglo XXI. Nuevamente me voy a llevar el hipervínculo. Sí, todo esto lo estoy haciendo así fácil, pero porque yo ya estoy logueado dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Y este me dice que está completo, ¿verdad? Entonces, esta ruta también es una ruta bastante extensa. Sí, es un promedio de 20 horas las que yo tengo que invertir. Este curso es sí o sí obligatorio que lo tengan completo, por favor, porque de hecho en las preguntas hay una pregunta directamente relacionada con eso. Miren, que es la tres de las de respuesta larga que dice, cuéntanos sobre una serie de lecciones, una unidad o un proyecto que hiciste con los alumnos que incorpora la tecnología de Microsoft para mejorar los resultados de aprendizaje. Y me pide específicamente que yo explique qué habilidades del siglo XXI, que justamente tiene que ver con esta ruta de aprendizaje, del diseño de aprendizaje del siglo XXI, incluyeron en esa unidad o en ese proyecto. Y hay que explicar con detalle cómo lograron desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Y ahí es donde yo ahorita estoy un poco pendiente, porque al no tener acceso a estudiantes y no tener proyectos en particular, voy a tener que echar mano de un proyecto que se realizó, digamos, en conjunto con otro de nuestros clientes. Y que tiene que ver justamente con educación STEM. Por ahí jugándome un poco el tema del modelo que se siguió en ese momento y que de repente por ahí dejamos un poco al aire esa inclusión de algunas herramientas de Microsoft para poderlo desarrollar. ¿Verdad? Luego estoy buscando por ahí lo que hago con la comunidad de educadores de Microsoft o lo que he hecho con el club MIE para ver si lo logro encajar. Luego está esta pregunta también que forma parte de las preguntas de respuesta larga, que es describa cuál es el, en este caso es la herramienta, ahí ponen artefacto, pero es una herramienta donde yo haya recolectado el resultado de aprendizaje del estudiante, justamente relacionado con esto, ¿verdad? De hecho, la 3 está relacionada, aquí el orden varió, pero creo que es porque yo 1, 2, 3, por aquí creo que quité un numeral y no continuó, realmente esta es la 4, pero la 3, la 4 y la 5, porque ese sería el orden, están directamente relacionadas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener un vínculo donde demuestro que esos objetivos de aprendizaje deseados fueron alcanzados y cómo las herramientas de Microsoft que utilicé fueron parte crítica de ese aprendizaje. Se recuerdan que mucho he hecho énfasis en la utilización del blog de notas de clase y de la creación de esos objetos virtuales de aprendizaje, justamente por esto, ¿verdad? Porque en un momento dado ustedes ese contenido lo pueden trasladar a un OneNote público, porque en el cuaderno de notas de clases está restringido solo para los miembros de mi organización, pero yo lo puedo trasladar a un OneNote público y esa URL es la que debo de colocar acá, ¿sí? Porque eso es lo que en un momento me solicitan. Aquí la descripción de, aquí la URL, de hecho, yo aquí lo que seleccioné fue algo que realicé con un grupo de colegios de la capital y que es el que voy a usar, creo que de referencia para completar esto, porque ahí hay evidencias de que logramos desarrollar ciertas competencias digitales y del siglo XXI con este grupo de profesores. Y la última, ¿verdad? Perdón por la bocina, comparta dos ejemplos de cómo ha apoyado tanto su propio aprendizaje como el aprendizaje y el crecimiento de sus colegas. Describa las actividades que completó y dirigió y cómo resultó en una mejor enseñanza y aprendizaje. Si muchos de ustedes de repente no han logrado hacer esas actividades de apoyo a otros colegas docentes, vean si de repente han participado en talleres dentro de la institución educativa y estos talleres han incluido el uso de alguna herramienta en particular. Y si tienen estas evidencias guardadas dentro de alguna grabación de Microsoft Teams, habrá que descargarla, ¿verdad? Porque, bueno, también ahora está la posibilidad, ¿verdad? De que lo pueden compartir desde OneDrive. Solo ubiquen que realmente esté ahí y configúrenlo para compartir esa grabación, ¿sí? Yo lo que recomiendo es que esas grabaciones las bajen, las editen, ¿sí? Si de repente hay algo que no se quiere compartir y las suban a su canal de YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué? Se recuerdan que en la parte de las redes sociales y todo esto que hoy por hoy nos piden, ustedes deberían de tener un canal de YouTube. Próximamente se va a lanzar un curso que está relacionado con ese proceso de evolución de ser un educador a convertirme en un edu-tuber. Microsoft, de alguna manera, también está impulsando que los educadores comprendan el modelo de educación híbrida. Y este modelo de educación híbrida pasa porque, si, bueno, Dios no lo quiera, pero sucede algo. Porque al final no sabemos realmente cómo se van a dar las cosas. Y otra vez volvemos a una encerrona, no desean que se sigan utilizando las herramientas de forma muy tradicional. Es decir, solo utilicemos Microsoft Teams para dar videoclases, pero en el formato tradicional no. No, sino que ustedes graben previamente esos cursos, los tengan en un repositorio de videos, ya sea stream o en este caso YouTube, y los incorporen como parte de sus objetos virtuales de aprendizaje. Es decir, que construyan realmente OVAS en el formato de Flipper Classroom, ¿verdad? De aula invertida, porque ese es el modelo que se está tratando de implementar y se está buscando a nivel global. Sí, entonces yo les estoy diciendo la ruta que están sugiriendo, pues no solo Microsoft, también ISTE, Digicom, y en el documento más reciente que sacó Fundación Telefónica, que es justamente de esas competencias para aprender en la era digital y para educar en la era digital, también viene esa dinámica, ¿verdad? Entonces es parte de... No sé si hasta este momento hay alguien que tenga alguna consulta que hacer. Ya saben, pueden levantar su manita y hacer la consulta. Buenas tardes, ingeniero. Es el gusto de saludarlo. Buenas tardes, compañeros. Solo me quedó una duda con los cursos que tenemos que seguir. Bueno, estamos ya a una semana prácticamente para poder entregar este formulario, ¿verdad? Entonces para poder completar todas estas rutas va a ser bastante complicado. Usted mencionaba que habían unas que eran sugeridas y otras que sí teníamos que realizar, como dirá el lugar. ¿Cuáles son, aparte de esas dos que mencionó, las que sí tenemos que hacer o entregar directamente para este 30 de junio? Ok. Las obligatorias, gracias, mis Amanda, las obligatorias de ese apartado que está al final del formulario que les compartí en Word son esta, que es la Academia de Profesores de Office 365, que es la primera, las tres de Flipgrid, esas sí o sí, hay que realizarlas, y luego esta, el camino del aprendizaje, el diseño de aprendizaje del siglo XXI, ¿sí? Las de Minecraft y las de Meiko, esas son opcionales. Las obligatorias, entonces, serían esta primera, que es la Academia de Profesores de Office 365, las tres de Flipgrid, que las tengan completas, y verificar, porque yo sé que ustedes, ya tienen cursos ganados en esta, en el diseño de los aprendizajes del siglo XXI, para ver que han completado las que en este caso son las requeridas que se deberían de tener dentro del Centro de Educadores de Microsoft, ¿verdad? Entonces, esas serían las obligatorias, mis Amanda. Muchas gracias, ingeniero. Ok, ¿alguien más que tenga una pregunta? Bueno, creo que no hay, así que pasaré a hacer mi autonominación. Bueno, dentro del Centro de Educadores de Microsoft, está una opción que dice Programas, ¿verdad? Entonces, yo desde acá también puedo hacer esa nominación, y es la primera opción, justamente, la de Programas Innovadores para Educadores de Microsoft. Así que, voy hacia allá, aquí aparecen los diferentes a los que puedo optar, el primero es el MIE, el MIE, pues ya saben que se obtiene cuando yo ya formo parte del Centro de Educadores de Microsoft, y obtengo los primeros mil puntos, está luego el de MIE Expert, que es el que ahorita nos interesa, y en su momento, aquellos que quieran convertirse en MIE Trainer. Entonces, dentro del apartado de MIE Expert, vamos hacia la opción que dice Aprende Más, que nos va a llevar a otro apartado. Entonces, dentro del apartado, idealmente, que se aseguren también de tener su Outlook abierto con su cuenta de correo personal, porque eso sí es importante, por favor, que lo tomen muy en cuenta. Debe ser una cuenta de correo electrónico personal, no la institucional, sino la personal, que sea de Outlook, de Hotmail, de MSN, porque algunos tienen MSN, o de Live, activa. ¿Sí? ¿Por qué tener esto abierto de una vez? Porque muchas preguntas me van a pedir que valide el correo. Entonces, si ya lo tengo abierto, este está en memoria caché, y de ahí, de una vez, ya solo le digo, dele, este es, y que lo validen automático. Si no, tienen que estar ingresando cada vez su correo electrónico y contraseña. Ok, entonces, ya que estoy dentro del programa de educadores MIE, pues ahí hay una descripción de qué se trata, cuál es el paso uno, que era justamente obtener mi insignia de MIE dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Luego, el paso dos, que yo garantice que he obtenido ese certificado MIE, y en el paso tres, ya planificar mi autonominación, ¿verdad? Y en este caso, pues nos hacen la aclaración que una vez yo ya tenga mis respuestas, porque de hecho, de aquí puedo bajar el documento original en inglés. Entonces, yo les pasé, digamos, una traducción al español, y ya tenga todo listo, vengo y hago mi nominación a través de este enlace. Entonces, al hacer clic ahí, me va a enviar a la página donde hago mi autonominación, ¿sí? Y el primer paso que tengo que hacer es registrarme, validando mis credenciales. Ahora, ¿qué credencial es la que voy a validar? Mi cuenta de correo electrónico personal, ¿sí? Y esa debe de ser la misma con la que me estoy uniendo al Centro de Educadores de Microsoft. Y la misma que utilicé para, en su momento, crear mi cuenta de Acclaim, ¿verdad? Porque por ahí también hay un proceso donde yo tengo que crear una cuenta dentro de Crisly Acclaim, que es donde se va a otorgar la insignia. Así que voy a registrarme o iniciar sesión. En este caso, lo que voy a hacer es iniciar la sesión con una cuenta de Microsoft. No Facebook, no cuenta de escuela, no cuenta empresarial. Cuenta Microsoft, ¿sí? Así que hago clic ahí. Como yo ya estoy logueado, ¿verdad? Tenía mi Outlook abierto. No me solicitó correo electrónico y contraseña. De una vez detectó que yo ya estaba validado. Lo que hago fue a verificar credenciales y estoy adentro. Y observen algo. Ahorita no tengo ninguna autonominación creada, ¿sí? Tengo, en este caso, la membresía, que de hecho yo tenía una más antigua. Pero al hacer esto todo a cero, me tocó que crear nuevamente esa membresía. Que en este caso es la cuenta que me permitió vincularme a este centro de autonominación. ¿Sí? Y ahora voy a agregar una nueva autonominación. Que ese sería el paso siguiente. Ya que estoy registrado y tengo mi cuenta dentro del centro de autonominación de Microsoft y completé los datos de mi información personal, entonces ahora yo voy a crear una autonominación. Solo déjenme verificar esta, porque la otra vez se había quedado pendiente y creo que al final sí me dejaron esta. Ok, voy a regresar para no tener que crear otra totalmente desde cero. Porque de repente esa es la que me dejaron activa y validada para darle continuidad. Permítame, solo voy a poner a cargar mi celular, porque ya me está pidiendo carga y estoy usando esa internet. Muy bien, entonces le voy a dar por acá. Voy a editar esa nominación. Le digo que es la de expertos en educación innovadora, que en este caso es el MIE Expert. Tengo mis dudas por acá, vamos a ver. Ok, sí, ahí está la opción que me dijo guardar y enviar, pero realmente acá todavía me falta. Sí, esta es la que había iniciado. Bueno, lo primero que me va a pedir es información de contacto, su nombre completo, sus apellidos completos, la dirección de comunicación física. Como yo estoy utilizando una cuenta institucional de la Academia Juan Aparicio, entonces estoy reportando la dirección física de la academia. En el caso de ustedes que tienen la cuenta de correo electrónico institucional, que es la que van a utilizar para mostrar sus evidencias, pues debería de estar ahí colocada la dirección de la institución educativa a la que pertenecen. ¿Verdad? Luego por ahí me dice la ciudad. Yo acá tengo que cambiar esto porque aquí era Villacanales. El país Guatemala, el código postal. Buscan el código postal dependiendo del municipio donde ustedes se encuentran ubicados. Luego viene la información de la escuela, en este caso la institución, el nombre del colegio al que pertenece, nuevamente la dirección. Si forma parte de algún distrito, sí. Todos pertenecemos en este caso al Ministerio de Educación de Guatemala, entonces eso es lo que hay que colocar ahí. ¿Cuál es el título que le acredita? Profesor, maestro, lo que ustedes quieran en este caso colocar ahí. Luego en donde dice escuela, institución, organización, ciudad. Este es de la segunda, es lo que está en este caso relacionado con el Ministerio de Educación. Entonces, en este caso, pues debería de ser exactamente igual la parte de Guatemala. Permítame, es que esto me cambia, eso es lo único que no me gusta a veces del autoyenado. Y luego el sitio web del colegio, la escuela, institución, organización, a qué país pertenece, entonces ahí a Guatemala y nuevamente el código postal del lugar, ¿verdad? Esto sería toda la información que ustedes tienen que registrar. Voy a poner Mineduc. Y la primera pregunta, ¿verdad? ¿Papel actual que tiene en la escuela? Es una lista de varias opciones, si ustedes eligen, ¿cuál de todas ellas son las que cumplen? ¿Soy formador de educación? ¿Soy estudiante matriculado de alguna universidad? Si soy director en tecnología o algo similar, o si soy, pues, directamente responsable de toma de decisiones, etc. Ustedes pueden elegir más de una. Les voy a guardar y enviar. Y ahora empiezan las preguntas. Vean que siempre aparece un botón que dice guardar progreso. Eso es para que conforme yo voy respondiendo, al terminar, digamos, una siguiente sección de mi proceso de autonominación, le doy guardar el progreso y de repente no termino del todo durante el tiempo que le vaya a dedicar. Puede que se vaya la luz o cualquier cosa suceda, pero yo voy grabando mi avance. Entonces, la primera pregunta, todo esto está en inglés, ¿verdad? Yo porque tengo activa ahorita el traductor automático de Microsoft y entonces me está haciendo la traducción. Y la primera pregunta es, ¿es su escuela una escuela de exhibición, una escuela de incubadora o ninguna de las dos? En el caso de Juan Aparicio es una showcase. En el caso, y porque sé que hay docentes acá que pertenecen a CBA, ustedes ya están nominados como escuela incubadora. Sí, así que tocará que seleccionar escuela incubadora, porque también ese proceso ya inició y solo creo que ellos lo que estarán esperando validar es algunas cuestiones relacionadas justamente con la parte de mi expert. Entonces, para CBA, por favor, docentes deben de seleccionar escuela incubadora. Luego viene el nombre de la escuela o colegio, ¿verdad? En este caso, para mí es academia comercial y centro de, bueno, no vamos a poner CAT, porque realmente solo así aparece. Centro de Aprendizaje de Tecnología o vamos a extenderlo de Centro de Aprendizaje de Tecnología. Juan Aparicio. Ok, luego me dice qué rango de edad enseñas y ustedes pueden seleccionar más de uno, porque posiblemente trabajen con chicos de diferentes rangos de edad, ¿verdad? En mi caso, yo por lo general son estudiantes mayores de 18 años. Ok, vean acá qué me dio. Pues resulta que debería de aparecer acá. Por favor, seleccione una escuela de la lista de Showcase. Ok. Veamos. Aquí está, miren. No me di cuenta que al escribir ya me iba a filtrar, ¿verdad? La otra, como era un nombre más largo, entonces ya apareció acá. En el caso de escuela incubadora, vamos a hacer una prueba. Colegio, bilingüe. Ahí está, miren. Por eso les dije que tengan, si seleccionan escuela incubadora, de una vez escriben colegio bilingüe y ahí debe de aparecer el colegio, ¿sí? Porque ustedes ya están nominados para convertirse en una Showcase. Es cool, ¿verdad? Pero por el momento todavía están en la fase de escuela incubadora. En mi caso, pues nosotros sí somos una Showcase, entonces al escribir Academia, y ahí está, Juana París. Estudiantes mayores de 18 años y adicional, soy responsable de entregar el desarrollo profesional a los maestros. ¿Qué asignatura, pues en este caso, enseñas? Si son varias, pues eligen varias, ¿verdad? En mi caso, directamente tiene que ver con informática, y por ahí otro, que en este caso son competencias digitales docentes. Aquí veo de que, oh, esto debe de ir en inglés, ¿verdad? Lo voy a hacer así, rapidito, porque las respuestas deben de ir en inglés. Voy a quitar esto de acá, y ahí está, respuesta en inglés. Sus estudiantes, ¿tienen acceso a internet en la escuela? Sí. Sus estudiantes, ¿tienen acceso a internet en casa? Sí, algunos de ellos lo hacen. Yo le voy a colocar que sí, todos de ellos lo hacen, porque por lo general son, trabajo más con maestros, ¿verdad? Y sí o sí hoy se tienen que conectar vía internet. ¿Qué tecnología utilizan sus estudiantes o aprendices principalmente para el aprendizaje? En nuestro caso, pues muchos lo hacen por algún teléfono móvil, alguna tableta, algún dispositivo compartido, ¿verdad? Y, pues, si tienen alguna portátil de esta manera, realmente desconozco si alguno no tiene acceso a un dispositivo. Y aquí vienen todas las cuentas, ¿verdad? Entonces, por eso era importante tener ese documento de Word ya preparado, porque ahora yo tengo que venir y tomar esto, ¿verdad? La primera que sería la de Twitter. Legarla ahí. Luego voy por la de Facebook. Voy por la de Instagram. La de LinkedIn. La de TikTok. Idealmente que tengan, pues, ustedes creadas todas estas, ¿verdad? Mi canal de YouTube. Ya saben, ese lo tienen que aperturar teniendo una cuenta de Gmail. Y esperar 24 horas para que esté totalmente activo. Y puedan ya poder subir un primer video. Mi blog, que en este caso, aquí yo tengo dos opciones, ¿verdad? Yo utilizo el blog de la empresa, porque por lo general soy el que publica más en ese blog. Entonces, va ahí. Y si tengo alguna otra, pues, la voy a reportar. Y en este caso, pues, la cuenta de Pinterest, que también por ahí subo imágenes relacionadas con actividades que hacemos. Luego, ¿cuántos seguidores tienes en Twitter? Pues, hasta el día de ayer tenía 155. ¿Qué herramientas? Dispositivos usas regularmente, ¿verdad? En este caso, sí, utilizo aplicaciones de Google. Tengo una Chromebook por ahí. iPad no. MacBook tampoco. Dispositivos de Windows. Surface no tengo en este momento. Microsoft 365. Teams. Aquí es Teams, ¿verdad? De Microsoft. Y sí, en un momento dado, también trabajo con Zoom. ¿Qué herramientas, dispositivos utiliza su escuela u organización? Pues, básicamente, lo que tenemos en Academia son dispositivos de Windows, ¿verdad? Las herramientas de Microsoft 365 y Teams, que es lo que básicamente tenemos activo dentro de los laboratorios. ¿Con qué otras comunidades Edge estás conectado? También, con embajadores de Bunsi, con Alzar la Voz de Flipgrid. Este es Geniali, también. De Google. Solo estoy como innovador certificado. No revalidé mi certificación como entrenador. Aquí sí, tengo una de Issste. Embajador de Cajú, también. Este, ¿no? Este es Fusion. Realmente así dice, embajadores de Fusion. Soy mentor global de Minecraft. No tengo de National Geographic. NERPOD es uno nuevo, nuevito. Reciente lanzamiento. Está interesante la propuesta. Pero todavía no. Perdec no. Screenbeam no. Embajador de Google. Embajador de Google. Y por acá otro que sería el... ¿Cómo es? Ay, se me olvidó aquí. ¿Cómo es esta de acá? Stitch. Education. Que es la... Lo otro que también Microsoft tiene, pero es específico para el Reino Unido. Y del Reino Unido se está lanzando a nivel de toda... De todo el mundo. Luego está... ¿Has tomado algún trabajo de curso o ganado alguna insignia y trofeo de Microsoft Learn? Sí. Microsoft Learn es lo que les comento a la Academia de Formación de Microsoft. Pero esa sí es un poquito más técnica, ¿verdad? Y ya me tira más a aprender cuestiones relacionadas con Azure. Y siempre de 365, pero un poquito más técnico. No es necesario que contesten que sí, ¿verdad? Pueden decir que no. Luego dice, si es así, comparta la dirección URL con su perfil público. A continuación, valide que sea una dirección URL. Puede encontrar su perfil público en LER haciendo clic en el círculo de su perfil. ¿Ok? Entonces, como ahorita me está pidiendo esa parte. Entonces, este es Learning, que es este el Dashboard. Yo ya tengo abierta mi cuenta, así que me debería validar sin ningún problema. Ok, ahí está. Y... Y... Yo voy a verificar si este es el de mi perfil. Y... Aquí está mi ID, solo quiero ver que me esté devolviendo mi perfil específico. Y... 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 No estoy seguro de dónde está esa... Y... 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 Quiero ver, se puede encontrar su perfil público en LER haciendo clic en el círculo de su perfil en la esquina superior derecha de LER. Y luego seleccionar perfil. Y... 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 Voy a llevar aquí a esta parte porque no lo tenía. Es en esta parte, la vamos a dejar que como contesté que sí. Lo voy a dejar por acá de una vez pegada. Y regreso a donde me estoy nominando. Y ahí está. Ese es el perfil. Luego dice cuántos cursos, rutas de aprendizaje o cursos de aprendizaje en el centro de educadores de Microsoft ha completado. Entonces aquí le coloco 26 o más. Y eso sí es directamente dentro del centro de educadores de Microsoft. En verdad eso ustedes lo pueden ver muy bien. Dentro de él, educador.microsoft.com. Ese, si desconocen el dato y de repente no lo han buscado, eso está acá en la parte de mi perfil. Y entonces ahí aparece. Ahí están todos. Y pues si son más de 25, se recuerdan que desde un inicio yo les decía que había que tener 10 mínimo. Y ahora pues ya mínimo debo de tener 25. El ideal para ser más elegible por Microsoft para este proceso. Luego dice, proporcione un vínculo a su transcripción desde la comunidad de educadores de Microsoft siguiendo estos pasos. Vaya a su perfil en la, en el centro de educadores. Haga clic en ver transcripciones. Descargue la transcripción. Súbalo a un lugar que puedas compartir como OneDrive. Y aquí se pega la URL. Como yo posiblemente no complete todo, pero sí voy a hacer el proceso para que ustedes vean. Voy a ver transcripciones. Eso es ahí en donde están todas las insignias, verdad? En mi perfil. Se va a generar un PDF. Voy a esperar a que, a que se genere. Ok, ese es el PDF. El ideal es que ya esté completos todos los, los cursos, verdad? Sobre todo los que son obligatorios. Ya que tengo esto generado, y eso también dependerá de en qué navegador lo están haciendo. Tengo acá la opción de guardar, verdad? Entonces, como es un PDF, yo lo voy a bajar ahorita. Tengo la parte de las autonominaciones y este es mi transcript, verdad? Entonces, le voy a colocar que este es el transcript de Microsoft Educator Center. Mi nombre. Y ya está guardado. Ahora voy a hacer lo siguiente. Utilizando. Fíjense bien que estoy dentro de mi cuenta de correo electrónico personal. Voy a los puntos suspensivos. Selecciono mi OneDrive. Y ahí voy a subir este PDF. Sí. De hecho, aquí ya tengo una carpeta que tiene que ver con el Mi Expert. Este era el antiguo. Fue del 12 de mayo del 2020. Ahora voy a cargar el más reciente. Que es el que acabo de crear. Vamos a ir a detalles. Que sería este, verdad? Así que lo cargo. Ok. Ya lo tengo ahí disponible. Y ahora lo voy a compartir. Clic. Y compartir. Veo que cualquier persona que tenga el vínculo. Sí. Cualquier persona que tenga el vínculo no lo puede editar. Así que le quito ese chequecito. Si lo va a poder ver. Le doy aplicar. De hecho, es un PDF. No es editable. Hago clic en copiar vínculo. Le doy clic al botón copiar. Aseguro que esté en memoria. Y eso es lo que debo de pegar acá. Ese enlace. Igual este lo voy a actualizar. Porque pues pienso completar esos cositos que me hacen falta. Para tener esto listo. Bye. Ahora viene con qué frecuencia utiliza las siguientes herramientas de Microsoft 365. Entonces viene la primera pregunta. Con qué frecuencia se usa Microsoft Teams en el entorno de. Bueno, en este caso de aprendizaje. Pues en este caso yo lo hago diario. Con qué frecuencia se utiliza Microsoft Forms en un entorno de aprendizaje. Era ahí. La traducción es la que está extraña. Pues en este caso yo lo hago semanal. Con qué frecuencia usa Wagnod para organización personal. Ese sí lo hago diario. Con qué frecuencia se usa el blog de notas de clase. Este es el blog de notas de clase que está dentro de Microsoft Teams. Para organizaciones profesionales. Igual prácticamente lo hago diario por las cuestiones que organizo ahí. En los diferentes equipos. Con qué frecuencia se usan los blogs de notas de clase. De Wagnod. Es nuevamente el blog de notas de clase de Teams. Pues diario. Con qué frecuencia compartes tus conocimientos de enseñanza y aprendizaje con tus colegas. Esto podría ser en persona. En un seminario web. En una publicación de blog. En un video. Yo le pongo diario. Porque. Recuerden que tengo varios grupos de WhatsApp. Más ahora de Telegram. Y. Pues más de algo. Comparto en esos grupos. Y si lo hago diario. Con qué frecuencia usas Flipgrid con los alumnos. Esto sí es mensual. De hecho con los últimos que trabajé. Bueno. Después de CBA. Fue con otra institución educativa. Y ha sido más o menos una mensual. Eh. Con qué frecuencia usas Minecraft Educación con los alumnos. Esta parte no la tengo. Porque realmente no puedo trabajar. No tengo acceso a estudiantes. Pero raramente. Y lo hago con. Las comunidades de Minecraft. Eh. Con qué frecuencia utiliza los siguientes recursos. O herramientas STEM. Esto es saqueo de. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Verdad? Meiko. Pues por lo menos una vez al mes. Estoy. Eh. Trabajando con. Con esa herramienta dentro de Minecraft. Este. Hacking STEM. ¿Verdad? Eh. En la traducción de. De Word. Creo que quedó como piratería STEM. O STEM piratería. O algo así. Porque eso fue lo que hizo de. De traducción. Pero realmente es. Hacking STEM. Este. Igual. Más o menos mensual. Eh. Dentro de las comunidades STEM. Lo hacemos. De hecho. En Facebook hay ciertas comunidades relacionadas con esto. Eh. Microsoft Imagine Academy. Eso nunca. No tengo acceso a ese portal. No. No. No lo utilizamos. Eh. Con qué frecuencia se utilizan las siguientes características de PowerPoint para la enseñanza y el aprendizaje. Presentaciones en vivo. Eh. Semanal. Casi diario. Porque en todas las actividades que me invitan. Siempre utilizo PowerPoint. Eh. Grabaciones de las lecciones. También. Semanal. Si grabo muchas de ellas. Eh. Convierto los PPT en video. Y esa función me encanta. Sobre todo cuando hago las integraciones. De las grabaciones. Con ciertos segmentos que. De entradas y salidas que. Que me generaron en la empresa. Esta también. Ya. Eh. La parte de subtítulos. La he estado activando. Para que cuando alguien la utilice. Pues pueda tener esa. Esa traducción. Pero eso depende mucho también. De. De. Si tienen Office 365. O tienen Office 2016. Porque si no. No funciona. Incrustar formularios. Mensualmente. Dependiendo el evento. Por ahí está incrustado. Para alguna actividad. Este del. Intintado. Es cuando uno activa. Las herramientas. De subrayado. De. De hacer algún tipo de demostración. Utilizando específicamente. Toda esa parte. Para. Para el proceso de. De demostraciones. ¿Verdad? Entonces. Eh. Mensual. Porque no. No siempre me toca. Hacer esa parte. En PowerPoint. Luego dice. Con qué frecuencia usted. Y o sus alumnos. Usan estas características. En el navegador. De Microsoft Edge. Lector inversivo. Casi. A diario. La vamos a poner semanal. Leer en voz alta. También una. De vez en cuando. Uso extensiones. Todas las tengo activas. O por lo menos. Las que me van a servir. La traducción también. Ya vieron. De hecho. Esta está en automático. Este. La tinta en PDF. Es así como. Exportar o imprimir a formatos PDF. Pues igual será semanal. Generación de códigos QR. También. Es un. Uno de los plugins. Que ahora están por ahí activos. Eh. Las colecciones. Diario. Las colecciones. Es todo esto. ¿No? Toda la parte de. Favoritos. Y cosas así. Eh. Que están activas. Eh. Capturas de web. Dependiendo. Y esto tiene que ver con estas herramientas. Que se activan por acá. Miren. Sí. Que están. Son parte de. Eh. De. De Windows. Y sobre todo. Si tengo la versión de educación. Estas son. Casi que automáticas. Que se activan ahí. Tal vez una vez al mes. Lo utilizo. Luego dice. ¿A cuántas excursiones virtuales de Flipgrid. Te has unido en los últimos seis meses? Eh. Yo lo he hecho solamente a dos. Una fue con ustedes. Ah no. Tres. Una fue con ustedes. Con otra institución. Y una que participé con mi España. Eh. ¿Cuántas conexiones Gridplad. Gridpal. Ha completado en los últimos seis meses. Solo una. Eh. Estas. Estas colecciones son como cuando les pedí. Eh. En este caso a CBA. Que crearan aquel videíto. Que luego. Se generó. Dentro de Flipgrid. ¿Verdad? De eso se trata. Es una. Una paleta donde hay otros que han compartido. Eh. Sus videos. A través del lector inmersivo. Y las herramientas de aprendizaje. Los estudiantes pueden. ¿Qué pueden? Bueno. Escuchar el texto. El que se lee en voz alta. Mientras se resaltan palabras. Es cierto. Elija cómo se presenta el contenido visualmente. También. Esto es todo lo que. Está activo dentro del lente inmersivo. Sobre todo en. 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 Y en. Wagnote. Ahí es donde más. Están esas características. Colabora con otros a través del chat. No. Eso no es una de las características. Traduce texto a más de 60 idiomas. Eso dependerá. Eso dependerá de algunas configuraciones. Así que no. Utiliza un diccionario integrado. Para la. Contabilidad con vocabulario en tiempo real. Sí. De hecho. Word lo hace en automático. Captura videos de estudiantes. Leyendo texto. Para compartirlo con los maestros. No. No es una característica que tenga. Luego dice. El comprobador de accesibilidad. En herramientas. Como PowerPoint. Word. OneNote. Outlook. Etcétera. Deben usarse para. Asegurarse de que alguien puede leer su documento. Independientemente del dispositivo que esté usando. Asegurarse de que su texto se puede traducir fácilmente. Verifica su archivo con un conjunto de reglas. Que identifican posibles problemas. Para personas que tienen variedad de discapacidades. De las tres opciones. Que me dicen que puedo elegir. Y que tienen en común. Estas herramientas. Porque realmente eso es lo que. Lo que me están pidiendo. Es esta. Que se asegura de que alguien puede leer su documento. Independientemente del dispositivo que esté utilizando. Sí. Las otras. Pues dependerá de si se activan o no se activan. Y esas características. En un aula híbrida. Y recuerden lo que les comenté. Eso del impulsar mucho. Esa. Educación híbrida. Se usa Teams para. Compruebe todo lo que aplica. Entorno de reunión con video chat. Y reparto de pantallas. Plataforma de gestión de aprendizaje. Que sí. Colaboración en entornos presenciales y asincrónicos. Sí. Y de hecho es uno de los retos más grandes que se tienen. En el que el docente aprenda. Que va a tener que tener cierta configuración en su salón de clases. Para poder atender a chicos que puedan estar en la presencialidad. Y los que al mismo tiempo se están conectando a distancia. Traiga oradores invitados y conéctese con aulas de todo el mundo. Sí. De hecho es algo que. Una práctica que ya debe de empezarse a hacer. Invitar a otros colegas de otras regiones. Para crear retos en común. O actividades en común entre todos. Incrustar otras herramientas. Es decir. Sí. De hecho esto se puede hacer muy bien. ¿Verdad? Incluir a Cajud. Flipgrid. Word. YouTube. Etcétera. La evaluación formativa. Mide la aprendizaje de los estudiantes. Y normalmente se hace cuando. Fíjense. Evaluación formativa. Al comienzo de una lección. Durante la lección. Al final de la lección. Como es formativa. Va a ser siempre. Durante todo el proceso. Ok. Aquí me está avisando. ¿Verdad? Que va a caducar. Porque como no he grabado. Entonces le digo que voy a continuar. Al crear una prueba. O una encuesta. En Microsoft Forms. ¿Qué tipos de preguntas tiene disponibles? Y entonces. Eh. Yo tengo que marcar todas. Tengo de selección múltiple. Hay de clasificación. Hay de texto. Eh. Aquí se repite. La traducción era. Eh. Opción múltiple. Digamos. Pero. Pues. Tradujo lo mismo. Y hay escala de Likert. Ya tenemos todas. Al usar Wagnot. Los alumnos pueden crear. Sus propias evaluaciones. De matemáticas. De práctica. Con formularios. Que les mostrarán. Si obtuvieron la respuesta correcta. Sí. Es cierto. Yo puedo indicarles. Si quiero que. Al final de la prueba. Eh. Haya un feedback. Y ellos puedan ver. Si la respuesta. Esta fue correcta. Eh. Qué tipos de. Teams. Están disponibles. Con Microsoft Teams. En educación. Hay equipos de clase. Hay equipos de personal. Hay equipos. PLC. Eh. Cualquier tipo de equipos. No. Hay una parte que sí es. Eh. Para equipos deportivos. ¿Verdad? Igual. Si tenemos duda. De qué tipo de equipos. Puedo crear. Ustedes ya saben. Que. Que pueden ir ahí. Rápidamente. Y verificar esto acá. ¿Verdad? Cuando yo creo. Eh. Un. Un nuevo grupo. Crear equipo. Entonces ahí. A mí aquí no me van a dar. Todas las opciones. Eh. Eh. O. O me van a dar. Ciertos equipos. Porque estoy en la cuenta. En este caso empresarial. Y es así. Tiende a cambiar un poquito. En relación a la educativa. ¿Verdad? Pero. Igual. Si ustedes tienen duda. De cuáles son. Los equipos. Que. Que se generan. Ah. Entran directamente ahí. Y verifican. ¿Verdad? Cuáles son los que. Los que yo puedo. Crear. Le voy a dejar estos. Equipo deportivo. No estoy muy seguro. Ahorita. No recuerdo. Igual. Acuérdense que todavía. Se puede actualizar. Esta parte. Creo que alguien más. Está. Solicitando unirse. Lo vamos a incorporar. Luego viene. ¿Cuál es el orden correcto. De cómo crear salas. De descanso. Ok. Aquí es. Esta. Esta parte. Donde yo les había indicado. Cómo es ese proceso. ¿Verdad? Entonces voy a ir a mi documento de Word. Que les dije. Bueno. Ahí capturan la pantalla. Y es así. El primer paso. Que sería. Inicie la aplicación de escritorio. En Microsoft Teams. Entonces. Ahí. Iniciar. La aplicación de escritorio. En Microsoft Teams. Va. Paso dos. Seleccione calendario. Nueva reunión. Entonces. Paso dos. Seleccione. Calendario. Nueva reunión. Paso tres. Elija un canal. Para reunirse. O agrego a los alumnos. Que sea que asistan. Entonces. Veamos. Veamos. Quiero ver. Donde está esa opción. Aquí está. El canal. Luego. El paso cuatro. Es. Únete a la reunión. O sea. Yo ya la. La he creado. Así que me uno a la reunión. El paso cinco. Seleccione la sala de descanso. Que es el iconito. Entonces. Seleccionar. Sala de descanso. El paso seis. Es. Cuántas habitaciones. O salas voy a. Crear. Verdad. El paso siete. Es. Elegir si se crean manual. O automáticamente. Y al final. Pues la única opción. Que me queda disponible. Es. Seleccione crear salas. La pregunta. Siguiente. Es. Eras. Experto. Mie. Veinte. Veintiuno. Sí. Y luego ya vienen las respuestas largas. Yo voy a grabar hasta acá. No voy a enviar aún. Verdad. Porque. En las respuestas largas. Aún. Estoy analizando. Realmente. Cómo voy a empatar. Pero aquí. Ya quedó. Grabado. Todo mi avance. Verdad. Entonces. Ustedes pueden hacer lo mismo. Repito. Esto hay que contestarlo en inglés. Y la primera pregunta es. Describe cómo contribuiste a la comunidad de expertos de. De Mie. Y en mi caso. Pues esta la tengo acá. Cómo. Cómo lo hago. Cómo he logrado impactar. Verdad. Entonces. Esto es lo que voy a colocar. Todo eso va en inglés. Y vuelvo a guardar mi progreso. Cuando ya esté completo. Cuando ya. Yo estoy seguro. De que todo esto. Es correcto. Y estoy conforme. Con toda la información. Que he proporcionado. Ya le dan. Guardar. Y enviar. Verdad. Así que. No sé si hay dudas. Antes de. De finalizar. Sí. Sí. Profesor. Iván. Puede abrir su micrófono. Bienvenido. Muchas gracias. Ingeniero. Buenas tardes. Para todas y todos. Eso de las. Redes sociales. Tanto en el documento. En Word. Que usted nos mostró. Como ya. Aquí. En el proceso de nominación. Dice. Que se anoten los vínculos. Si se tienen. Ajá. Eso quiere decir. Que no. Por fuerza. Debemos abrir. En TikTok. Porque el año pasado. Pues señalamos. La de. La de LinkedIn. La de. Twitter. La de. Facebook. Sí. Cuatro. Eran las obligatorias. Digamos. Que es Twitter. Facebook. Eh. LinkedIn. Y. Y su Sway. Su Sway personal. Si lo quieren. O blog. Ajá. Sí. Pero. Digamos. Eh. Este año. Porque aparecen ahí. Son sugerencias. O tendríamos que crear. Eh. Como. Vean. Que no tienen el asterisco. Es decir. No es una respuesta obligatoria. Las que tienen el asterisco rojo. Quiere decir. Que si son obligatorias. ¿Verdad? Acá ninguna tiene ese asterisco. Sin embargo. El ideal. Es que ustedes tengan de Twitter. Porque al final. Twitter es. Una. 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 Una de las empresas. Que ya forman parte de Microsoft. Facebook no. Pero igual es una red social muy utilizada. Instagram. Eh. También es de Microsoft. LinkedIn. También es de Microsoft. TikTok. Porque. Ya Microsoft lanzó un ofrecimiento. En. En quererlo comprar. ¿Verdad? Y. Pues. El caso de. Del canal de YouTube. Si es importante. Que. Que si lo tengan creado. Porque Microsoft. Está impulsando también eso de. De convertirse en. EduTuber. Entonces. Idealmente. Que. Que si lo pueden crear de una vez. Lo tengan por ahí. Eh. Su blog. Eh. Puede ser un suey. Ahí podría ir un suey. No necesariamente. Eh. Un blogger. Si alguien quiere utilizar blogger de Google. Pues también. Porque blogger es muy intuitivo. Muy fácil de administrar. Entonces. Podrían crear un blog ahí. Sencillito. Eh. Y colocar ahí la URL. Y si no. Utilizan suey. Porque suey. También se presta para crear un blog. ¿Verdad? Así que. Ya es cuestión de ustedes. Eh. Qué herramienta desean utilizar. Y en otro. Pues no colocan nada. Sí. Si no hay nada más. ¿Verdad? Muchas gracias. Por la aclaración. Ok. Es un gusto. Profe Marco. Bienvenido. Gracias. Ingeniero. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros. Eh. La. La duda que tengo yo. La pregunta. Perdón. Es. Con respecto a los. Compañeros. Y compañeras nuevas. Que todavía no. No se han nominado. Por ejemplo. En el. CBA. Pues hay. Hay varios que todavía. Están. Que se. Se unieron este año. Y todavía no. No han empezado. Y están con la. Con la gana de. De que. Se les incorpora. Para ellos. A la hora de entrar en la. Comunidad de educadores. Eh. Hay un código. Como el que. Teníamos nosotros. Para poder unirnos. O solamente se unen. Y empiezan a. A ganar las insignias. De hacerlo a los cursos. Sería otro procedimiento. No. Eh. Ellos tienen que. Eh. Irse. Al centro de educadores. De Microsoft. Con su cuenta de correo electrónico. Personal. De Outlook. Uh-huh. O de Hotmail. ¿Verdad? Que. Que si en caso. No. No tuvieran. Pues la. La crean. Y. Hacen las. Rutas. Que. Que sugerí. ¿Verdad? Que esas serían las principales. La academia de formadores. De Office 365. Las tres de Flipgrid. Y. El diseño de los aprendizajes. Del siglo XXI. Esas serían. Ahí sí que las que. Casi que obligatoriamente. Deben de cumplir. Vale. Muy bien. Otra. Otra preguntita. En la pregunta cinco. Donde dice. Proporciona un vínculo. A un ejemplo. Eso puede ser. Alguna clase. Que tengamos. Grabada en YouTube. La. La que podemos. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Puede ser. Alguna clase. Si. Si usted ya tiene. Su canal de YouTube. Y. Y. Ahí tiene. Eh. Sus evidencias. Ese. Es el que coloca. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias. Ingeniero. Siempre estamos en. En comunicación. Le agradezco mucho. Por la. Aclaración. Claro que sí. Es un gusto. Profe Marco. No sé. Si. Alguien más. Tiene por ahí. Otra preguntita. Creo que. Que no. No hay más preguntas. Así que. Voy a dar por finalizada. La grabación. Del día de hoy. Muchas gracias. Por. Unirse. Y. Aquellos. Que de repente. No tienen una cuenta. De correo institucional. Pues. Tampoco es de. De afligirse mucho. Por lo menos. Ya aprendieron. De qué se trata esto. Pueden iniciar. Con. Con algunos procesos. Que están directamente. Relacionados. Con el centro de educadores. De Microsoft. Ir creciendo. Dentro de la comunidad. En realidad. Si. Si tienen una cuenta. De correo institucional. Pues. Es la que tienen que aprovechar. Y. Esa es. Donde ustedes. Van a. Generar. Esas evidencias. Verdad. Y. Y. Demostrar. Que están utilizando. Justamente. Todos estos recursos. De Microsoft. 365. Aplicados. A educación. En el caso. Del. Suey. Profesional. Que es. Un tema. Que. Que no toqué. Pero. Es importante. En la parte. Del blog. Y. Creo que. Por ahí. En la parte. De la información. Personal. Que. Que hay que proporcionar. Si nos piden. Una evidencia. De ese. Suey. Entonces. Es. Es importante. Que. Ustedes. Lo tengan. Pues. Creado. De alguna manera. Verdad. Así que. Si no está actualizado. Actualícenlo. Para CBA. Especialmente. Me interesa. Que estén. Bien actualizados. Porque. Ahorita. Que ya. Los pueden convertir. A Microsoft. Showcase School. Ese. Suey. De colaboradores. Es el que van a revisar. Si. Entonces. Por favor. Importante. El. Suey. De colaboradores. Es decir. Su. Suey. Personal. Que está. Dentro. De la página. De CBA. Y. Antes de tener. La grabación. De una vez. Para. Para hacerles ese recordatorio. Verdad. Dentro de. El sitio web. Del colegio. Tenemos esta sección. De colaboradores. Esta sección. De colaboradores. Es un. Suey. Verdad. Se recuerdan. Que este es un. Suey. Creado. Dentro. Del dominio. Y en ese. Suey. Justamente. Está la descripción. Y el. Por qué. Están en la ruta. De convertirse. A una. Showcase. School. Este. Es el. Suey. Que van a revisar. Principalmente. El comité. Que. Da la nominación. A Showcase. School. Entonces. Por favor. Profes. Vean. Que ese. Suey. Este. Lo más. Actualizado. Posible. Y que evidencien. Sobre todo. Esos. Logros. Que han obtenido. Utilizando las herramientas. De Microsoft. 365. Incluso. Pueden subir. Sus insignias. De MIE. 2020. 2021. Como. Como lo han hecho. Algunos. Verdad. Y de algunos otros. Reconocimientos. Que. Que en este caso. Haya. Hayan obtenido. Dentro del centro. Educadores de Microsoft. O en algún otro. Tipo de formación. Porque. Pues. Yo lo que espero. Es que ya. Este loguito. En un momento dado. Ya lo. Transformemos. En el de Showcase School. Es decir. Que ustedes. Ya sean reconocidos. Con esta insignia. Porque. Como vieron. Cuando hice la selección. De incubadora. Ustedes. Ya aparecen. Como de las instituciones. Elegibles. A convertirse. En Showcase School. Y. Bueno. Entonces. Ahora sí. Gracias. Por. Su atención. Por. Haber asistido. A esta. Segunda. Convocatoria. Repito. Este. Esta grabación. Va a ser editada. Y va a estar disponible. En YouTube. La otra semana. Dios primero. Día. Lunes. Martes. Para. Todos aquellos. Que no pudieron unirse. La puedan ver. En diferido. Verdad. Como. Como una tercer convocatoria. O. Algo que en un momento. Puedan realizar. Así que. Muy buenas tardes. A todos. Bendiciones. Y Dios primero. Pues. Cualquier duda. Que surja. Tienen mi contacto. De WhatsApp. Y. Con mucho gusto. Pueden. En este caso. Consultarme. En el caso de CBA. Pues. También se tiene. El apoyo adicional. Ahí. De profe Marco. Así que. Pasen todos ustedes. Muy. Buen. Fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Para todos. Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Igualmente. Adiós. Nos vemos. Ingeniero. Muchas gracias. Por habernos acompañado. Al evento. Que preparamos. Muy especialmente. Para ustedes. Por. La computación.